y recibimos vía telefónica Luis Fernando Gallardo para abordar el contexto digital de esta semana. Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Diana Marcela Juan, muy buenos días. Hoy quiero platicarles acerca de lo que Google hace unas semanas acaba de liberar ya en sus servicios, el cual llama aprendizaje profundo. Esta rama de la inteligencia artificial que está utilizando Google es muy interesante porque invitan a trabajar a un futurista de tecnologías o una persona inventor de mucha reputación en la cual ha predecido los los avances tecnológicos en el futuro. Esta persona, este investigador, se llama Ray Kurzweil, y esta persona es la que encuentra un algoritmo, encuentra un patrón para poder identificar dónde se pueden dar y dónde se van a dar y cada cuándo se van a dar estos cambios radicales dentro de la tecnología hacia el futuro. Y hace un análisis muy interesante, el Kurzweil, en el cual dice que el comportamiento de la evolución tecnológica o del avance tecnológico es casi exactamente el mismo que el patrón de la evolución del ser humano o de las especies en este planeta. Y él determina que estas evoluciones se dan cuando ocurren ciertos sucesos fuertes dentro de lo que es el ambiente o el clima o la parte estructural dentro del ámbito del ambiente que vivimos. Y menciona que, por ejemplo, antes de la caída del meteorito en el planeta, los no mamíferos no evolucionan durante su existencia de vida, pero los mamíferos tenían ese neocórtex que era una capita muy delgadita que en aquel tiempo los tenían los roedores y que a ellos sí se les permite adquirir nuevos comportamientos y evolucionar durante su vida. Y que era muy viral cuando un ratón quería escapar de un depredador y este asumía una conducta para poder liberarse o para poder escapar. Y es cuando esa se grababa en su memoria, en esa membrana, en ese pequeño neocórtex. Y es cuando se generamos, se generaba la evolución durante la vida del animal. Después de la caída del meteorito, en los sesenta, hace sesenta y cinco, setenta millones de años, obliga a que todos los reptiles y demás mueran porque durante su vida no evolucionaban. Es decir, seguían buscando la comida donde antes, aunque ya no existía, seguían recorriendo los caminos donde aparentemente estaba todo normal, pero ya con esta caída del meteorito ya no había nada. Resulta que en la tecnología ahorita esas grandes catástrofes aquí se están manifestando de manera exponencial y estamos viendo que ahora la tecnología avanza de manera exponencial y está generando esas evoluciones dentro de la propia tecnología. Estamos viendo microprocesadores más potentes, más reducidos, y esto les permite ahora generar este nuevo concepto que se llama aprendizaje profundo. Esta parte de aprendizaje profundo tratan de emular la forma de cómo funciona el neocórtex a través de unas capas, y estas capas son las que procesan en su primera instancia una cantidad de datos e imágenes, sonidos, y cuestiones ambientales para poder pasar a una segunda capa a la cual ya le dan una forma. Y el ejemplo más claro que acaba de liberar Google, que está genial, es la parte de su traductor y su buscador de voz dentro de dentro de su buscador, vaya. Ahorita con esta tecnología ponen a prueba que una persona en tiempo real está hablando en chino y hace la traducción al inglés por parte de un traductor humano y resulta que ahorita la máquina está casi exactamente emulando o igualando la traducción de un ser humano. Y realmente es porque acaban de liberar esta versión hace dos semanas, en la cual es verdaderamente impresionante cómo están acercándose ya a unos niveles que sorprenden. Sin embargo, lo más lo más importante de de que menciona Corswell es de lo que va a ocurrir en este corto tiempo y eso hasta ahorita él lleva a casi un ochenta y cinco por ciento de sus previsiones se han hecho realidad en función de la parte de tecnología. Dice que seremos capaces de imprimir prácticamente en tres de básicamente todo. Prácticamente podremos imprimir a gran escala desde casas, cualquier objeto, lo que son prótesis, cualquier tipo de objeto que nos rodea en el mundo va a ser posible imprimirse esto prácticamente para el dos mil dieciocho. Así lo 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 previene él. Otra de las cuestiones muy delicadas y que creo que esto es lo que lo ha puesto ahorita en la mira a Corwell, es que para el dos al dos mil treinta va a ya desarrollarse lo que son los nanobuds. Los nanobuds van a ser una nanotecnología que realmente se van a incrustar dentro de tu cerebro y van a ampliar tu memoria conectados a la nube, conectados a internet. Suena muy loco, pero en función de su teoría y su algoritmo donde él está prediciendo eso, les vuelvo a repetir, hasta ahorita lo ha cumplido, incluso han quedado cortas sus predicciones conforme al alcance de la evolución de la tecnología. Y esto está bien interesante porque ahí él previene que para el dos mil treinta realmente los humanos dejaríamos de ser los humanos que conocemos. Estaríamos realmente ahora siendo unos híbridos, pensando con nuestras neuronas, más aparte de estos nanobuds, que ampliarían y te generarían una serie de datos en tiempo real conectados a la nube, por si necesitarías más potencia de procesamiento y demás. Sin embargo, los detractores de de este señor dicen que se le están escapando un pequeño detalle. Ahorita se están yendo a la acumulación de toda la información que tiene Google en videos, en búsquedas y demás. Sin embargo, esa información no está todavía considerando como trabaja el cerebro, que es a través del tiempo. El ser humano no solo registra imágenes, objetos, olores y demás, sino que lo asocia a una línea de tiempo. Y esa asociación de tiempo y espacio todavía no está presente en este aprendizaje profundo y por ello todavía no logran tener estos avances tan significativos. Sin embargo, se están aproximando y Corswood dice que para el 2030 más o menos estaríamos viviendo esta parte, ¿no? Bueno, pues se antoja muy pronto, ¿no? En función del nivel de tecnología y de, no sé, de dependencia que podríamos tener luego, no nada más del control sobre nuestras propias acciones, sino también de lo que influyen estos nanobuds. Fíjate que a eso denominan ellos la singularidad. Es donde realmente te decía el ser humano, incluso él, en sus excentricidades, él sostiene que él va a vivir eternamente porque la descomposición del cuerpo humano, él no es, o sea, él concibe la muerte como una enfermedad de las células, no tanto como que te tienes que morir, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y por eso está avanzando en este tema para esos nanobuds, para que corrijan e incluso amplifiquen tu cuerpo humano. Incluso dice que la mente controla la parte de física, que es nuestro cuerpo, pero que en realidad pudiéramos llegar a un estado donde la mente con estos nanobuds estaríamos trabajando sobre cuerpos virtuales, en la cual seguiría tu actividad mental a través de un entorno virtual. Ya incluso coincide con una película que vive donde tú estás, en tu casa acostado, y lo que pasa o lo que está saliendo hacia afuera es un avatar que tú construiste y que ese avatar tiene sensaciones tan reales como si fueras tú como una persona física. Ahora, perdón, es que, a ver, voy a regresar al tema de los tiempos porque me preocupa un poco esto, no falta mucho para 2030. Este, cuando estamos hablando de estos tiempos, estamos hablando de un desarrollo para la industria o de un desarrollo masivo y comercial. Está, está desarrollando, está diciéndolo masivo. Ahorita Google ya lo tiene en ciertos aspectos, pero mira, para poder ahorita aplicar este, esta tecnología de aprendizaje profundo, Google necesita dieciséis mil millones de de núcleos de procesador para poder emular esto. Entonces, prácticamente ahorita está atorado a ese gran cómputo, no está en la calle, está directamente en las oficinas de Google. Y debe ser costosísimo, además. Sí, aparte, pero por él, él dice que en un muy corto plazo, esta evolución de las computadoras, y no hace mucho, recordemos que una computadora normal ocupaba el tamaño de un campo de fútbol. Hoy las traemos en un celular y que, te decía, la evolución de la tecnología no es lineal, no es una línea de tiempo para, para decir, no es exponencial, y la comparan, comparan la evolución del ser humano y todo lo que ha ocurrido en este planeta con la evolución tecnológica, y siguen el mismo patrón. Por eso, le han dado mucho valor a lo que esta persona está prediciendo, o está futureando, y que se están viendo día a día estos avances. Incluso te digo, más allá de lo que él mismo pueda concebir como, como el gran avance en cada uno de esos hitos de, de la evolución tecnológica. Y los tiempos que menciona él, que realmente, pues, se espantan. Estamos hablando del dos mil dieciocho, dos mil veintidós, dos mil treinta, dos mil cuarenta y cinco, ahí es donde él habla de la singularidad, que es donde ya prácticamente la creación del ser humano, la concepción de un ser humano va a ser totalmente distinta. Él habla ya de una, una creación virtual prácticamente. Sí, me queda claro el avance exponencial de, de los tiempos, ¿no? Este dato que leí hace poco de que hoy un iPhone, por lo menos la versión más avanzada de cualquier iPhone que, que aquí en la mesa tenemos un par, eh, tiene una capacidad de, de procesamiento incluso mayor, por ejemplo, la que tenía instalada el Apolo 11. Es decir, hoy tenemos en nuestra mano una computadora que, que procesa más información y a una mayor velocidad con la que se pudo llegar a la luna. Entonces, o sea, entiendo luego esas dimensiones que nos permitan pensar que estas cosas van a ocurrir en tan poco tiempo. Yo te preguntaría entonces, ¿cómo, o sea, cómo se vislumbra que lo vamos a ver en términos comerciales? O sea, ¿de qué estamos hablando? El primer paso que estamos viendo ahorita es Google. Google, por ejemplo, en su buscador el año que entra, va a cambiar la forma de cómo preguntas. Ahorita tú preguntas y te responde. Pero si tú hace, no sé, dos semanas hablabas de, eh, cómo perder peso en Navidad o el año nuevo, y pues te dan una receta, sí ya, pero resulta que si sale una nueva investigación, que encontraron algo, tú, sin que le preguntes a Google, te va a decir, ¿te acuerdas que aquella vez me preguntaste por la dieta después de Guadalupe Raíz? Pues fíjate que encontramos ahorita ya científicamente, eh, esta pastillita que te va a quitar esos cititos de más después de estas fiestas. Oye, Luis Fernando. Se van a estar hablando. Sí, 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 y esto vendrá de la mano con el anuncio, no profundizamos, luego a lo mejor, tal vez la próxima semana valga la pena. Esto que anunció Google respecto a mejorar sus filtros para deshacerse como de información no verificada o de datos no, no precisamente de fuentes confiables. Es decir, porque si mantenemos el nivel de basura que hay, pues entonces lo que se está exponenciando, pues es eso, ¿no? Es la es correcta. La desinformación. Fíjate que en este tema de aprendizaje profundo, incluso los propios clientes de Google está sorprendido, no entiende cómo su traductor aprende a traducir. Antes acumulaban una serie de información, artículos ya traducidos, y luego tú hablabas, iba y buscaba una semejancia y se traía esa traducción. Hoy no, hoy te traduce en tiempo real, hoy ya no busca una 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 fuente de datos de de un producto terminado, sino que este algoritmo de de aprendizaje profundo va creando su propio su propia experiencia, su propio conocimiento, como lo que trabaja nuestro cerebro, el el neocórtex. Ok. Y y están, es más, están asustados porque no saben cómo es estar, cómo se está haciendo esto a través de sus algoritmos. Ya. Google, Facebook, están contratando a los ingenieros en inteligencia artificial, con sueldos aproximados de 50 a 70 mil dólares mensuales. Están a la casa de estos ingenieros porque saben que esto es lo que ya está prácticamente ahorita acumulando, ¿no? Pues imagínate si ellos se asustan como nos quedamos nosotros, ¿no, Luis Fernando? Muchísimas gracias por tu presencia esta mañana. Muy buenos días a todos.